¿Qué es el delito? De ahí informarle a él cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo, en este caso pues obviamente va a haber una presentación en el juzgado correspondiente a una audiencia de declaración de imputado. Debo decir que la ANIC se ha comportado, pues obviamente nos ha permitido poder dialogar con él en privado, respetándole todos sus derechos. Y en este momento lo único que le podemos informar es que él tiene conocimiento acerca de la acción que se le está investigando, porque él fue funcionario público del 2010 al 2014 en la administración de Porfirio Lobososa. Y me imagino yo que deben ser sobre algunos fondos que haya manejado que se están investigando. ¿Qué cargo tenía el abogado? ¿Le ha dicho bien el abogado? No, realmente nosotros no hemos tenido ninguna plática acerca de culpabilidad. Es difícil poder decir sobre algo. Hay que acordarse que para la audiencia inicial, que es en el momento que debe dictarse un auto, el formal procesamiento, se necesita muy poco. Indicio racional de participación y la posible comisión de un delito o indicio. ¿Y cuál pudo haber sido la participación de su defendido en este caso, abogado? Él fue funcionario público del 2010 al 2014 en la administración de Porfirio Lobososa. Hay que ver una cosa que en este caso y de la obligación de nosotros informarle que él está comprendido estos dos delitos, tanto lavado de activos como asociación ilícita, dentro de aquellos que no permiten medidas sustitutivas. Por lo tanto, nosotros hemos informado cuál es el procedimiento, qué es lo que va a pasar. Y obviamente lo que va a pasar es que él va a guardar prisión preventiva durante por lo menos el tiempo que podamos nosotros establecer hasta un juicio de la impugna. ¿Deña Rosalena también guardaría prisión preventiva, abogado? ¿Cuántos delitos abogado? Hay que ver, en el caso de la señora Rosalena Agonía, no conozco cuál es la imputación que le hayan hecho a ellos, porque no soy el apoderado defensor de ella. Pero en el caso del señor Mauricio Mora, él está acusado por dos delitos. Por el delito de lavado de activos y por un delito de asociación ilícita. ¿Le han decomisado, le han asegurado algunas propiedades? Esa es una de las preguntas que nosotros le hemos hecho. Aparentemente, pues, hay gente de OAVI involucrada y debe de seguramente asegurarse los bienes para efectos de aseguramiento como lo establece la ley. ¿Cuántos bienes, abogado? ¿Tiene conocimiento cuántos bienes? ¿Ya le fueron asegurados, abogado? No sabría decirle, no sabría decirle si ya fueron asegurados y cuántos bienes fueron, porque todavía nosotros no tenemos acceso al expediente en el cual esté el requerimiento. ¿Qué puesto tenía la institución, abogado? ¿Qué puesto tenía la institución? Él fue director y manejó fondos en una institución del Estado y ahora exactamente realmente el Ministerio Público es el que tiene la acción penal. Ellos tienen 24 horas para poder hacerlo, que pueden ampliarse, pero en este caso creemos nosotros que hay una investigación bastante avanzada. No fue algo que haya sido hecho infragante y por lo tanto esperemos nosotros que en el término de las 24 horas correspondientes puedan presentar. ¿En este avance de la investigación, abogado, están al favor de su defendido? Bueno, en este caso, obviamente, se lo repito, se necesita una mínima actividad probatoria para poder dictar un autodeformal procesamiento en su momento determinado. Si el Ministerio Público ha impugado una acción a una persona que es pública, como la ex primera dama, obviamente debe de tener algún fundamento legal al respecto. Y en el caso de él, pues, él fue funcionario público, él me lo determinó y obviamente debe de haber algún tipo de investigación. Abogado, y en este momento...